Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea y hoy tengo el gusto de tener de invitado a Luis Manso, José Luis Manso, buenas noches. José Luis Manso Yepes, servidor. Y especialista en el tema que estamos abordando hoy y le hemos llamado Contrarreforma Energética pensando en que hubo una reforma en forma, digamos, de parte del gobierno de Peña Nieto. Ingresa Peña Nieto como presidente de 2012 y lo primero que se da es un llamado Pacto por México en donde se unen los principales partidos del país y en ese Pacto por México echan a andar varias reformas y una de ellas la Reforma Energética, muy aplaudida. En su momento incluso se le llamó a Peña Nieto como el salvador de México y apareció por ahí en revistas importantes, una el Times, por ejemplo. Moviendo a México decía. Moviendo a México que le dio espectacularidad, digamos, a Peña Nieto en su imagen. Ya sabemos lo que sucedió con el gobierno, ya sabemos cómo terminó el sexenio de Peña Nieto. Ante la opinión pública ya sabemos cómo acabó. Y lo que se está dando en estos momentos a partir de una iniciativa que entrega López Obrador, me parece que el primero de febrero es una iniciativa para cambiar el contenido de algunas leyes que tienen que ver precisamente con el manejo energético de nuestros energéticos. Podemos pensar en petróleos mexicanos, podemos pensar particularmente en la Comisión Federal de Electricidad o en el sector energético. Consideramos que es un sector estratégico para el país y es lo que queremos platicar con José Luis Manso sobre estos aspectos. Y me parece que lo que está entregando López Obrador como iniciativa preferente al Congreso de la Unión es una de las primeras reformas importantes que se pueden estar dando durante su gobierno. Hay aspectos importantes que podríamos estar comentando, que ya lo hemos comentado en otros programas, por ejemplo el control al robo que se estaba dando al combustible iniciando su gobierno en 2018, principios de 2018, pero ya propiamente como reformas una muy importante va a ser esta porque me parece también que es ir directamente en contra de una reforma en su momento llamada reforma energética que ya estamos viendo resultados no muy favorables y es lo que también queremos comentar con usted y se trata de, yo también diría, enmendar lo mal hecho, digamos, por lo que en ese momento se llamó reforma energética. Pero bueno, con esto estamos introduciendo el tema, buenas noches otra vez, bienvenido y a ver primeras impresiones que puede tener al respecto. Muchas gracias, pues un honor estar con ustedes en su espacio, para mí es un gusto poder compartir mis opiniones con ustedes. Lo que hizo Peña Nieto fue una reforma, le llamaron reforma energética, para facilitar la entrada de empresas privadas a la industria petrolera y a la industria eléctrica. En el caso de la industria eléctrica, el presidente mandó una iniciativa, le llaman preferente porque, digamos, para que le atiendan, que le den prioridad a ambas cámaras del Congreso, la mandó a la Cámara de Diputados, que la Cámara de Entrada o de Inicio, la revisan, la aprueban, si es que la van a aprobar sin cambios o con los cambios que consideren, la mandan a la Cámara de Sanadores, ya para que se apruebe por decreto el Congreso y se envíe al presidente de la República para que la pueda promulgar, es decir, publicar en el Diario Oficial de la Federación. Por eso se le llama preferente porque le van a dar prioridad. Es una iniciativa para modificar algunas, hacerle modificaciones y adiciones a la ley de la industria eléctrica, vigente desde 2013. Como tú decías, recién entrando Peña Nieto, empezaron duro y con la alianza del partido de izquierda, controlado por los chuchos, el PRD, favorecieron todo, hacer cambios constitucionales para quitar del control del Estado el carácter de servicio público de electricidad. Es un concepto muy importante porque cuando es un servicio público, como estaba en la Constitución, le quitaron el concepto de servicio público para permitir que participaran en la generación de empresas privadas y con muchas ventajas para ellas, en detrimento de la Comisión Federal. Entonces, se cometió una serie de abusos. Se permitió la entrada de empresas privadas, productores independientes de energía, que amarraban a Comisión, obligaban con esos contratos que hicieron a que comprara la energía que esas empresas privadas generaban. Y si Comisión Federal no tomaba toda esa energía, no se las compraba, les tenía que pagar por la capacidad instalada que habían construido. Vamos, si Comisión Federal no les tomaba una parte de la energía, de todo se las tenía que pagar. Entonces, una serie de aberraciones terribles, con tarifas incrementales que se iban incrementando a lo largo del tiempo. Después, se trata de una reforma que hizo Peña Nieto, dice que para que hubiera competencia, porque Comisión Federal era un monopolio y los monopolios son negativos, son malos para la libre competencia y para la economía y para los usuarios. Se dijo, va a haber más competencia y van a bajar las tarifas. Pues resulta que al contrario, las tarifas subieron, aquí tengo un dato, las tarifas subieron un 35%, comparando entre 2015 y 2017. Aprobada la reforma energética permitiendo la entrada de capitales privados a la generación de electricidad, el kilowatt pasó de 1.39 pesos el kilowatt hora a 1.88, un incremento del 35%. Ahorita está 1.91. Y Andrés Manuel lo que estaba planteando es que él está por mantener la misma tarifa que se incremente solamente en función de la inflación. Si la inflación, por ejemplo, del 2020 es del 3.5%, la inflación, ese va a ser el incremento en la tarifa correspondiente. Es decir, no más se actualiza conforme a la inflación, pero no incrementos del 35% como pasó en menos de dos años. Evidentemente que el gobierno encabezado por Andrés Manuel busca reducir los privilegios que tienen muchas de las empresas privadas que están en el sector eléctrico. Por ejemplo, las plantas de generación de electricidad de Pemex fueron relegadas y primero se sube a la red de transmisión la energía que generan las empresas privadas. Y entonces la energía que generan las plantas de Comisión Federal se quedan al final y muchas veces no se suben y eso son normas para Comisión Federal. Y lo que está diciendo Andrés, señores, vamos a modificar la prioridad. Todos estos años han tenido prioridad las empresas privadas en contra de Comisión Federal para subir y que sea la energía que ellas generan la primera que se suba a las líneas de transmisión para que se distribuye y se venda a los consumidores. Y Comisión Federal queda relegada, lo que afecta a su eficiencia productiva, lo que afecta a sus, digamos, sus ingresos. Además, las tarifas, como se aprobaron muchos permisos de generación en demasiva, sucede que hay una sobreoferta y las tarifas cayeron. Pero si la Comisión Federal le tiene que comprar a los productores independientes de energía, a empresarios privados, a tarifas incrementales, el costo de la energía que le compran los privados a la Comisión Federal va subiendo y las tarifas van bajando. Obviamente es perjudicial para Comisión Federal, para sus finanzas, no tendría por qué estar, se firmaron contratos donde con los años el precio que tenía que pagar la Comisión Federal a las privadas iba a un aumento y no había razón para ello porque no necesariamente el precio de venta va para arriba, al contrario, está cayendo. Entonces, por un lado, Comisión Federal les compra cara a la energía y la vende barata porque el mercado está así. Entonces, es una situación que dice Andrés Manuel, vamos a corregirlo, primero vamos a subir la energía que genera Comisión Federal y al final vamos a subir la de los empresarios privados porque se les dio prioridad en contra de los propios intereses de la empresa pública. Así que ese es un primer comentario y un segundo, hay una laraca terrible. Nos están diciendo que si el gobierno modifica la ley de la industria eléctrica es en contra de la competencia que Comisión Federal va a regresar a producir energías con carbón, energías sucias y que va en contra del cuidado del medio ambiente y que las empresas privadas al ver afectados sus intereses que tienen con contratos prefieren irse del país y que va a haber muchas demandas contra el gobierno mexicano en los tribunales internacionales. Pues son mentiras, son mentiras. Se dice que también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está actuando en contra del T-MEC que se acaba de firmar con Estados Unidos y Canadá. No es cierto. Ya lo dijo Andrés Manuel en una de sus conferencias mañaneras. El T-MEC en el punto 8.1 del tratado, México se reserva su capacidad de modificar su marco constitucional y legal porque es soberano y México sabrá si lo cambia o no. Y además no se está cambiando la constitución ni se está peleando contra, no se pretende correr a las empresas privadas de la industria eléctrica, se pretende meter orden porque a Pemex, a Comisión Federal se le obligó a otorgar subsidios enormes a las privadas. Entonces tenemos empresas privadas que están obteniendo enormes ganancias pero a costillas de las finanzas de Comisión Federal porque él le tiene que Comisión Federal, como le dije, él tiene que comprar la energía muy cara a los privados y tiene que venderla más barata porque se le obligó desde un principio. Yo pongo plantas de generación eléctrica pero tú te obligas a comprarme toda la energía que yo produzca y a tarifas que van a ir subiendo. Hay 14 contratos en esos términos y no tiene ninguna razón económica, simplemente una manera de darle muchas ventajas, privilegios, empresas privadas en contra de la Comisión Federal. Y fíjense que viene este fin de semana, se dan unos apagones importantes en el país, en el norte del país especialmente. Con ello viene, yo diría que como anillo al dedo para el gobierno federal es una oportunidad bastante buena para el presidente de la República para convencer a los mexicanos de por qué es importante esa reforma, por qué es importante en el Congreso que se acepte su reforma y por qué es importante para los mexicanos que se dé efectivamente esa reforma. En esos momentos lo que veo los medios de comunicación que no quieren a este presidente y que están en su proceso ¿cómo decirlo? No publicitario, un proceso de propaganda propagandístico para los fines que ellos encabezan o que ellos representan a fin de cuentas y están criticando mucho los apagones. Yo digo que viene a bien para una oportunidad para la actual presidente porque precisamente si se da el apagón en estas vastas regiones del país y todavía ayer nos estaban diciendo que apagones en Michoacán, apagones en la parte occidente del país es porque precisamente con las nevadas que están sucediendo en Estados Unidos en el norte de México y particularmente en Texas resulta que se paró el envío de gas natural hacia México porque resulta que en el 2009 le estábamos comprando a Estados Unidos 30% del gas natural y actualmente el 90% es decir invertimos un proceso en el que nos volvimos dependientes prácticamente por completo del gas natural de Estados Unidos y eso lo que hace ver es la vulnerabilidad que nos llevó esta reforma precisamente energética que vivimos 2013 a la fecha lo que vemos es que hay unos malos resultados y que en ese caso somos insuficientes o no tenemos la suficiencia de producción en este caso de gas para estar produciendo lo que nos está interesando a todos ese consumo de energía eléctrica o esa generación de energía eléctrica para generar energía eléctrica entonces se requiere de ese gas natural y ese gas natural de repente está dado en este se produce en Estados Unidos y hace un momento estaba viendo no sé si lo alcanzaron a ver los amigos que nos pueden estar acompañando que hoy hace unos momentos se estaba anunciando el gobernador de Texas que va a suspender definitivamente al menos por un tiempo ese abasto de gas hacia México y nos quedamos francamente más que vulnerables ya estamos vulnerados y esto es precisamente lo que deja ver por qué la necesidad de una reforma como la que se está promoviendo en estos momentos y por eso digo que es un momento importante para el presidente para promover su reforma que en estos momentos los medios nacionales se están criticando como pueden criticar cualquier otra iniciativa que viene de este gobierno federal pero va a venir la defensiva yo creo que bastante fuerte de este gobierno federal porque de hecho en la mañanera ya dijo que mañana van los encargados de comisión de electricidad para explicar qué está pasando y le va a dejar en claro a los mexicanos lo que está sucediendo que no es una comisión federal de electricidad ineficiente la que no está produciendo la energía eléctrica sino que es un problema que viene derivado a fin de cuentas de esa falta de producción de gas local de falta de producción de producir gas en México que a fin de cuentas abastezca de ese gas a las empresas eléctricas mexicanas particularmente comisión federal de electricidad por un lado entonces ese es un asunto para entender que no es que comisión federal de electricidad no tenga capacidad de producir es decir no es problema de un estado ineficiente que no produce la energía eléctrica y además por otro lado como lo está comentando ya hay contratos con empresas privadas que deberían estar produciendo la electricidad y como dependen de que a fin de cuentas le abastezca a comisión federal de electricidad es decir como dice usted aprovechan de esa empresa paraestatal para que le venda más barato para que lo subsidie a fin de cuentas y 104 contratos nos decía Rossi Donal en la mañana de empresas que entonces ¿dónde está su capacidad de producción? ¿dónde está entonces se supone esa competitividad que iba a generar toda esta privatización que se viene dando con esa reforma energética que se dio desde Peña Nieto? Es un problema muy grave mucha laraca han hecho desde la reforma y ahora los que pretenden los privilegios que tienen cuando a la gente le afecta el bolsillo lo que ya se está metiendo al bolsillo sea ilegal o no y sobre todo si es ilegal se ponen se paran de pestañas para defenderlo y los apagones efectivamente tenemos enorme dependencia del gas importado se creó todos los productores independientes de energía es a base de construir plantas de ciclo combinado que utilizan como insumo para mover las turbinas el gas natural primero venía de Sudamérica dejaron de traerlo porque cayó mucho el precio en el mercado norteamericano entonces ya no resultó costeable comprarlo en Sudamérica que lo traían licuado en barcos y entonces se empezó a importar por gasoductos de Estados Unidos que estaba muy barato y había que aprovechar y comprar donde era más barato pero se les olvidó a los neoliberales no se les olvidó a los neoliberales es una manera de decir se equivocaron no se equivocaron lo hicieron de manera intencional a ellos no les importa el interés nacional ni les importa el bienestar de los mexicanos a ellos les importa la ganancia que obtenían los servidores públicos neoliberales de los gobiernos de los 5 o 6 presidentes anteriores y de los empresarios que jugaban acuérdate cuando tú importas gas natural alguien está en medio y se gana una comisión para empresas que se dedican a la importación y si tú colocas acá tú te ganas la comisión y hay empresas que por hacer la venta también ganan ahí no les importa la soberanía energética fíjate la gente no lo sabe en general pero Estados Unidos mantuvo la prohibición de exportar petróleo norteamericano petróleo que se producía en Estados Unidos no se podía exportar lo prohibía el gobierno norteamericano ¿por qué? porque les hacía falta petróleo ellos dependían mucho del petróleo importado y decían no el poquito que tenemos no vamos a permitir que porque las empresas privadas lo exporten porque les conviene económicamente no el petróleo se queda el petróleo gringo se queda en tierra gringa para consumo local y vamos a conseguir el más que podamos del exterior eso lo hacía Estados Unidos ¿qué está anunciando el gobernador de Texas me dices pues que va a suspender las exportaciones aunque quisiera con las heladas que hay los tubos los gasoductos se congelan y se revientan entonces no puedes aunque diga que quiera no puede y claro él también dice no mando a México porque lo necesitamos nosotros para nuestras necesidades para satisfacer las demandas de energía eléctrica para producir energía eléctrica con ese gas que le mandaríamos a México hay poquito mejor lo dejamos para nosotros eso es la justificación claro ellos los gobiernos le dan prioridad a su mercado interno a su sociedad como las vacunas las vacunas claro los producen en Estados Unidos 95% de las vacunas lo controlan 10 países y en Europa están diciendo que las vacunas no salen hay medidas hay países que se niegan a que salgan de Europa a tomar medidas para prohibir aunque haya contratos firmados que ya se vinieron con México otros países se oponen a que se exporten porque lo quieren para su propia gente entonces en ese sentido tiene razón Andrés Manuel la crisis de la pandemia del coronavirus y esta crisis que se viene en el sector energético que nos desnuda completamente la política de los neoliberales que expusieron a México a una situación terrible de vulnerabilidad si no nos como lo dijo ya el presidente si no nos mandan petróleo o si ellos decían no mandarnos nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿y quién crees esa situación? es porque Comisión Federal funciona funciona mal es ineficiente no porque hay muchas plantas de ciclo combinado de productores independientes que se construyeron en la frontera que utilizan gas natural y son las que están fallando porque no pueden producir porque no tienen gas y no es culpa de Comisión Federal es culpa de quienes idearon ese esquema tanto desde el gobierno mexicano como de los exportadores de gas de Estados Unidos y las empresas de generadoras de electricidad en México por eso creo que algunos creo que no entendieron pero creo que el asunto de la crisis que tenemos ahorita con los apagones es porque no hay petróleo y las plantas no pueden generar y si no generas electricidad ¿qué electricidad subes a la transmite a las líneas de transmisión para que se distribuya a las poblaciones a las familias y al sector industrial ninguna por eso los apagones ¿y por qué repercuten en el resto del país? porque tiene que haber un equilibrio es un poquito complicado el tema pero la gente lo puede entender muy sencillo se necesita que haya equilibrio entre oferta y demanda entre consumo las salidas de energía que sacas de las redes de transmisión con lo que está subiendo y como el sistema está interconectado tenemos un sector eléctrico nacional totalmente integrado pues tienes que ir haciendo ajustes para que no te truene el sistema y tienes que hacer apagones programados en diferentes zonas del país y bueno seguramente o es muy claro que nos toque también a nosotros un apagón en algún momento pero no porque la Comisión Federal ande mal o porque es ineficiente no la Comisión Federal es de las mejores era de las mejores empresas a nivel mundial en términos de eficiencia muchos países gobiernos de otros países mandaban a sus técnicos de la industria eléctrica a ser capacitados con los ingenieros petroleros con los ingenieros también petroleros pero en este caso con los ingenieros del sector eléctrico en México Comisión Federal es una empresa muy bien que ha sido sometida a una a una sangría a una obligarla que dé subsidios a empresas privadas para que aparezcan con grandes utilidades en contra de las propias utilidades y ganancias de PEM de Comisión Federal pues se trata de soberanía nacional como usted lo dice cuando uno habla de soberanía a qué se refiere la soberanía la soberanía nacional a qué se refiere la autosuficiencia energética o soberanía energética a que tú utilices los recursos que tienes en tu país los recursos naturales las presas las plantas termoeléctricas el sol la energía eólica lo utilices para producir la energía que necesita tu población y tu sistema económico esa es la soberanía cómo es una empresa cómo es una familia a una señora soberana en su casa pues que nadie se meta a su casa a decirle cómo tiene que acomodar los muebles cómo tiene que cocinar cómo tiene que hacer su gasto económico en qué gastar y en qué no gastar ella es soberana libre autónoma para decidir cómo organiza su casa y cómo hace el gasto de qué compra y qué no compra y cuándo lo compra y cómo lo cocina esa es la soberanía que tú decidas lo que haces con tus recursos lo que mejor le convenga en este caso a la familia y en general que tú decidas con los recursos naturales del país lo que mejor le convenga a México no a unos privados a empresarios privados que son abusivos y te quieren vender los productos muy caros los insumos muy caros y comprarte el producto muy barato pues claro que no pues así cualquier economía truena como está tomando en este caso Comisión Federal en términos financieros hay que rehabilitar Comisión Federal hay que darle un trato justo y darle prioridad a la generación que genera la Comisión Federal porque la dueña de las líneas de transmisión es la Comisión Federal que se construyó con mucho tiempo y con muchos recursos que son del presupuesto gubernamental y muy fácil entran privados utilizan la línea de transmisión para hacer negocios y además con muchas ventajas eso es lo que el presidente quiere cambiar se está cambiando una ley para empezar no la constitución eso vendrá después por lo pronto a meter un poco de orden para que la Comisión Federal no quede tan expuesta digamos que de lo más sencillo que se puede hacer por ahora a lo más complicado y por ahora a lo más sencillo más que la constitución mejor con una ley como se está promoviendo en este momento ¿tú modificas la ley de la industria eléctrica para eliminar los privilegios que les das a los privados para eliminar contratos de autoabastecimiento o contratos de productores independientes de energía que se hicieron con fraude a la ley y con sobornos eliminas eso le das trato normal piso parejo a la Comisión Federal y a los que dice que competidores que más bien se le pegaban a la obra del presupuesto de la Comisión Federal para mamar y mamar recursos en favor de ellos y digamos afectando negativamente a la Comisión Federal lo que quiere el presidente con esos cambios a la ley que solamente se requiere mayoría absoluta no las tres cuartas partes modificar la constitución necesitas los votos de las dos terceras partes perdón de los diputados y de los senadores en cada momento y aquí con que tengas el 50% más uno apruebas una ley es una ley modifica la ley por eso es un primer paso que se está dando pero es el primer paso tenemos que darle vuelta a anular la reforma energética de Peña Nieto porque dice que era en favor del país en favor de la competencia y ya viste ya di los datos se incrementaron los precios de inmediato en contra de los consumidores y muchos beneficios para los privados que son que merman los ingresos de Comisión Federal y el gobierno federal se tiene que hacer cargo en última instancia de la deuda que se genera para Comisión Federal es decir los platos rotos los pagamos por un lado los consumidores de electricidad con tarifas más altas y por otro lado los que pagamos impuestos los contribuyentes porque nos están agarrando recursos para dárselos de subsidios a las empresas privadas cuando has visto que una empresa privada tenga tenga que robarse el presupuesto público para tener utilidades de más pues solamente en México y en otros países pero en México con los neoliberales nos hicieron los campeones del mundo se volvió un paraíso al respecto nos están mandando saludos Melba Albavera lo saluda y felicita muchas gracias Moisés también manda saludos y además hace un comentario Moisés Gutiérrez dice los gobiernos pasados como bien mencionan está dado más prioridad a los intereses extranjeros que a los propios de la nación y si estamos hablando precisamente de asuntos de soberanía nacional y en esa soberanía nacional pues hay sectores estratégicos yo mismo no estoy de acuerdo en que en dado momento se nacionalicen sectores que ahora están privatizados o que se expropien que tanto miedo le puede dar a los empresarios privados esa palabra de expropiar de parte de los gobiernos y es cuando los atachan de comunistas de socialistas no basta con tener algunos sectores estratégicos todavía bajo control del Estado y si bien esa reforma energética peñista digámoslo así no fue una propiamente privatización por completo de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad finalmente sí dio tintes bastante de comportamientos privados como usted como lo que usted está comentando en donde se benefician esas empresas privadas y si bien siguen sin empresas propiedad de la nación pues sí se les sangra constantemente y coincido con usted es lo que se está intentando remediar que se acabe ese sangrado que se tiene por un lado y además tener empresas estatales competitivas que además le den esa soberanía al país y esas empresas son por ahora de las que estamos hablando Comisión Federal de Electricidad y Pemex así es yo creo que es fundamental cualquier país bueno en este caso México con base a nuestra historia y con base a nuestra constitución existen sectores que son estratégicos para empezar en México los recursos los hidrocarburos son propiedad inalienable de la nación ni siquiera del gobierno de la nación entonces esos son propiedad de la nación y el obviamente el Estado mexicano tiene la atribución la prerrogativa de modificar la constitución y sus leyes cuando así lo considere pertinente con base a sus propios procesos legales internos sin que otro país ningún país puede opinar al respecto como nosotros tampoco nos podemos meter con el sistema por ejemplo electoral donde se hizo el relajo que pasó con Trump recientemente y que al final logró salir Biden nosotros no nos metemos en esos son asuntos internos de ellos no criticamos lo que pasa en Estados Unidos como también pedimos que no se metan con las decisiones que tomamos nosotros en materia de modificar nuestra constitución y modificar las leyes con digamos con fundamento y con base a los intereses que nosotros tenemos como país el ejemplo del ama de casa que lleguen de afuera y dicen oiga usted no eduque así a sus hijos los tienen que educar así le digo oye señor son decisiones soberanas son decisiones mías usted no se meta usted eduque a sus hijos como usted quiera y no se meta a decir qué tengo que hacer qué reglas ponerles y qué no ponerles porque en mi casa mando yo igualito en México igualito en México el representante del pueblo es el gobierno en este caso federal y con base a las a las leyes que apruebe pues se aprueben por mayoría está en todo su derecho de modificar lo que le corresponda y darlo a conocer en beneficio de la sociedad lo que hizo Peña Nieto y los anteriores fue decir que modificaban la ley hacían esa reforma energética para favorecer a los mexicanos para bajar las tarifas y fue totalmente al contrario su intención era otra no es que fueran tontos sino que engañaron a la población y con mucha publicidad en los medios como están ahorita tratando de asustarnos con el petate del muerto que las empresas extranjeras de la energía se van a ir que van a demandar en los tribunales internacionales no van a demandar nada va a pasar lo que pasó en Bolivia cuando llegó Evo Morales las empresas privadas se quedaban con el 82% de los ingresos que generaba de las utilidades que generaba el sector petrolero y gasero de Bolivia y llega Evo y dice a ver señores ustedes se quedan con el 82% y el Estado con el 18% y saben que llevan doble contabilidad y saben que están violando la ley de Bolivia porque las reservas del país una empresa española las tiene registradas como si fueran sus reservas de su propiedad y cuando dijo eso Evo lo dio a conocer que no eran de esa empresa las acciones en la bolsa de valores de Nueva York cayeron que hizo Evo metió en cintura a las empresas extranjeras de la energía y aceptaron quedarse como dijo Evo al revés quedarse con el 18% de las utilidades y dejarle al gobierno boliviano al pueblo boliviano el 82 no se fueron porque ese 18% en lugar de 82 era mucho dinero de manera que acá tampoco se van a ir no están tontas además nadie las está expulsando no es un gobierno que quiera expropiar como tú dices o que quiera nacionalizar no, no, no vamos a corregir las cosas que se hicieron mal vamos a eliminar los abusos vamos a quitarle privilegios a las empresas privadas que bajo ninguna justificación tienen ventajas sobre la Comisión Federal en lugar de competir con la Comisión Federal la han sobajado la han sometido y la han extraído excedente económico para ellos engordar sus carteras y no pues eso no se vale eso es lo que va a corregir el presidente de la República con esta ley que es probable que yo creo que seguramente tendrá el aval de la mayoría de los diputados se aprobará para pasarla a la Cámara de Senadores y yo creo que también podrá aprobarse y empezarán a corregirse las barbaridades los robos los latrocinios que existen en la industria en la industria eléctrica del país y luego vamos con la petrolera yo espero que el presidente siga trabajando en los años que le hacen falta de sus tres años y cachito siga trabajando duro con el nuevo con la nueva Cámara de Diputados que surja y yo espero que tenga mayoría en junio de este año del 21 para que tenga mayoría y sigamos transformando estos sectores que son estratégicos para el desarrollo para el sector productivo y para el bienestar de las familias tiene tiempo digamos y a propósito de este sector el segundo también muy importante para el país el petrolero otro sector estratégico otro sector que nos da soberanía en este caso energética y a través del petróleo nada más echando cuentas de los datos que estoy viendo aquí en una lámina del año 2000 teníamos en reservas probadas de petróleo 34 mil millones de barriles en reservas y resulta que para el 2018 había bajado cayó drásticamente a 7 mil prácticamente 8 mil millones de barriles de reservas de 34 mil millones que se tenían hace 20 años actualmente a 8 mil millones y ese petróleo además de todo se está acabando y hay que cuidarlo mucho porque además lo que se ve es que cada vez va a haber menos gas en el mundo cada vez hay menos petróleo en el mundo el que queda hay que cuidarlo bien y no estarlo dando a estas empresas que tienen contratos leoninos que son para beneficiarlas a esas empresas privadas mejor cuidarlos y garantizar la soberanía nacional porque seguimos dependiendo de manera importante de los ingresos que vende por petróleo que vende Pemex y nada más aquí también para echar cuentas las ventas totales de Pemex en 2018 71 mil millones de dólares y así se mantuvo bueno 2017 71 mil millones también 2016 había caído 57 mil millones 2014 estoy dando algunas cifras más para que nuestros amigos tengan idea de las ventas o ingresos por venta de petróleo 2014 110 mil millones de dólares pero todavía en 2012 144 mil millones de dólares y ahí fue el punto mejor más óptimo para los ingresos de Pemex 2012 144 mil millones de dólares de ingresos por ventas y de ahí empezó a caer y en el 2016 llegaron nada más a los 57 mil millones y por esos años fue que dijo Peña Nieto se acabó la gallina de los dos de oro pues porque se acabó precisamente esa venta tan importante que se tenía en el mundo y eso repercutió en México y este sector entonces por tanto se vuelve un sector estratégico que hay que cuidar precisamente y bueno usted me parece que incluso trabajó en Pemex si quiere también comentar algo al respecto porque ahora nos quedan 12 minutos el tiempo pasa volando y nos quedan 12 minutos para digamos ir cerrando en esas reflexiones si quiere comentar algo respecto a la empresa la segunda empresa más importante de México Pemex porque resulta que somos un país todavía exportador de petróleo efectivamente el petróleo como recurso natural no renovable lo debemos cuidar siempre lo debimos de cuidar pero no se ha cuidado los gobiernos los gobiernos liberales ni modo así es son treinta y tantos años que hemos estado luchando porque hubiera una política de explotación racional del petróleo siempre dijimos es mal negocio sacar el petróleo apresuradamente para exportar la materia prima cuando Japón no hace eso Japón no tiene petróleo y tiene muchas refinerías es un tema que está criticando Andrés Manuel que no para qué construye una nueva refinería en Dos Bojas para qué se preocupa que es más barato importar las gasolinas no estamos importando siete u ocho litros de los diez litros que con el cien por ciento de gasolinas que compramos setenta u ochenta litros son importados y vamos a estar sujetos a que nos quieran vender con los problemas que tiene la economía norteamericana la mayoría la mayor parte de las importaciones de combustibles venían de allá entonces si cualquier país Japón lo tiene claro acá se dice por todos los comentaristas en radio televisión los opinólogos dicen no la refinación no es un mal negocio y lo que está haciendo Andrés Manuel la refinación de Dos Bojas es una tontería está tirando dinero a la basura porque no es rentable la refinación y digo caray será que los inversionistas petroleros gringos son tontos porque siguen construyendo refinerías de menor tamaño pero las siguen construyendo será que los chinos están tontos porque ellos producen poquito petróleo pero tienen capacidad instalada este también o tres o cuatro veces lo que producen e importan el petróleo crudo para refinarlo en su economía en su país Japón que no produce petróleo está tonto porque importa petróleo para refinar está perdiendo alguien dijo no es que ellos utilizan tecnologías de punta y por eso es más barato no saben que la tecnología de refinación está disponible cualquiera la puede comprar así como cualquiera puede contratar una licencia de office tres sesenta y cinco pagas una regalía por usarlo una renta anual y luego puedes utilizar así las las tecnologías de refinación están disponibles es falso son muchas mentiras por supuesto que Andrés Manuel lo que quiere es incrementar la transformación del petróleo en México en lugar de exportar el petróleo crudo mejor refinarlo en México y sabes con la enorme ventaja que una refinería en México genera mucha actividad económica genera muchos empleos directos no solamente para construir la refinería sino para operarla y generas demanda de muchos insumos que requiere la industria de la refinación para poder funcionar es un gran negocio porque hay un efecto multiplicador cuando tú transformas la materia prima el petróleo en tu propio país porque generas esos empleos y le das mucha demanda le compras a muchas empresas que a su vez le compran a otras empresas que a su vez le compran a otras el famoso efecto multiplicador de la inversión que se habla hablamos los economistas de manera que son puras mentiras es decir que no es rentable porque ahí está que le digan a los japoneses que no es rentable que le digan a Chima que no es rentable que le digan a Corea del Sur que no es rentable que le digan a Estados Unidos que no es rentable pues son tonterías son argumentos que nos quieren digamos espantar y asustar y ponernos en contra a la opinión pública en contra de Andrés Manuel y en ese cuento de que no es rentable lo que está pasando desde los años 80 que entró México en este modelo neoliberal es que tenemos un estado empobrecido un estado propiamente como entidad que administra la nación empobrecido porque no tiene empresas por las cuales hacerse de recursos y lo que le queda al estado es apoyarse de los impuestos pero lo que pasa está en que esas empresas públicas de la energía como Pemex y Comisión Federal intencionalmente fueron perjudicadas fueron dañadas te pongo un ejemplo con Pemex a Pemex Hacienda le cobraba impuestos por encima de las utilidades que generaba en el año 2004 si a los ingresos le quitas todos los costos y gastos de todo tipo te queda una utilidad antes de impuestos 40 mil millones de dólares en el 2004 pero contablemente Pemex registraba una pérdida de 2 mil millones de dólares ¿cómo? es que Hacienda le estaba cobrando 42 mil millones de dólares en impuestos o sea Hacienda provocaba al cobrarle impuestos por encima de las utilidades provocaba que Pemex apareciera contablemente con pérdidas y te están desde el año 78 el cuarto año de Ernesto Zedillo empezaron a cobrarle impuestos por encima de las utilidades a Pemex obviamente que Pemex tenía que endeudarse para pagar impuestos esos 2 mil le quitaron los 40 mil millones de dólares del 2004 y le cobraron 2 mil más pues Pemex se tuvo que endeudar para entregar a la Hacienda 2 mil millones de dólares entonces Pemex se endeudaba para pagar impuestos en lugar de endeudarse para invertir es más Pemex no necesitaba endeudarse nomás bajarle la carga fiscal que es en lo que anda ahorita el presidente y con el secretario de Hacienda trabajando para que haya mejores finanzas para Pemex y para Comisión Federal entonces son negocios altamente rentables pero las empresas fueron intencionalmente quebradas llevadas a la ruina casi se salen con la suya los neoliberales casi desaparecen a Comisión Federal y desaparecen a Pemex pero bueno el hartazgo de la gente en el 2018 confiando en Andrés Manuel le dio el voto masivo y se les paró y ahorita está saliendo toda la podredumbre todas las tricuñuelas todas las envergüenzadas que hicieron para dañar a las empresas y miren la que nos pusieron las empresas del norte del país las maquiladoras se quejan y le quieren cobrar y enojarse con Comisión Federal porque no tienen gas y le echan la culpa a Comisión y le dicen no no es mi culpa son los productores independientes privados que se ligaron a exportar gas natural de Estados Unidos y nos obligaron además a comprarles caro para venderles a ustedes los culpables son los privados y son los gobiernos neoliberales mexicanos que digamos ataron la generación de electricidad al gas importado cuando teníamos otros recursos para hacerlo muy bien pues estamos llegando a los últimos cuatro minutos del programa le agradezco mucho que haya podido estar acompañándonos vamos a intentar cerrar el programa diciendo que son dos empresas importantes dos sectores estratégicos para el país yo creo que finalmente van a lograr una buena comunicación una comunicación donde se manifieste precisamente por qué es importante mantenerlos como propiedad del Estado mexicano y por qué es importante fortalecerlos y por qué es importante sanearlos sanearlos de corrupción por un lado y sanearlos de estos contratos como se les dice de leonines leoninos que lo único que están haciendo es favorecerse a costas finalmente del erario público son empresas públicas y el hecho de que tengamos empresas sanas limpias de corrupción nos permite darnos el lujo de que por ejemplo no se incrementen los impuestos y llevamos ya dos años de este gobierno actual y llevamos dos años en donde no se incrementan los impuestos y pasamos por el COVID prácticamente ya se va a cumplir el año con una emergencia sanitaria muy importante que nos arrastró que nos llevó entre las patas en lo económico y todavía estamos padeciendo esto pero si algo no sucedió fue incremento de impuestos por un lado y por otro lado contratación de deuda internacional eso es otra parte también importante mira si efectivamente es fundamental en el plano de lo que está haciendo el presidente para no endeudarse evidentemente que me parece a mí correcto porque lo que hizo fue meter presión para cobrar a todos los que debían y ya ves que el Salinas pliego debía o debía 43 mil 500 millones de pesos que se negaba a pagar ya ha estado pagando a regañadientes pero ha estado pagando y muchas empresas están poniendo al corriente se está cobrando los impuestos ya no se condena ya es un principio constitucional prohibido las condenaciones de impuestos con donaciones de impuestos perdonarle impuestos a cualquiera los tienen que pagar y vámonos eso es central que no se incrementen los impuestos sino que se cobre lo que se tiene que cobrar es importante que no suban los precios de los combustibles y de la electricidad ahorita está 1,91 el kilowattora promedio con Andrés Manuel entonces y la idea es dejarlo ahí que solamente se incremente como ya dijimos por la inflación ¿por qué son importantes las empresas públicas de la energía? ¿qué estrategia o por qué resultan estratégicas esas industrias y Pemex y la Comisión Federal? pues parece obvio pero hay que decirlo si no contamos con combustibles de cantidad y calidad y oportunidad de abasto adecuados se nos para la economía nomás que recuerden los líos que se armaron para el suministro a llevar a las gasolineras la gasolina cuando se utilizaron pipas en lugar de los gasolinoductos producto que se estaban utilizando porque estaban chupando estaban robando los famosos huachicol lo primero que empezó a hacer Andrés Manuel a combatir el huachicol pues que vean lo que pasa los retrasos y las colas y el enojo de la gente porque tienen que andar a las 2, 3 de la mañana haciendo cola para conseguir gasolina entonces ahí la gente cobra conciencia de la importancia que tiene que seamos que seamos autosuficientes en abastecimiento de combustibles y la única manera de garantizarlo es con gobiernos honestos con empresas como Pemex manejada con eficiencia y con honestidad y no facilitando el robo de combustibles para que unos cuantos se hagan millonarios combate a la corrupción combate al huachicol es fundamental que el pueblo mexicano que la industria mexicana cuente con combustibles de calidad suficientes y suministrados oportunamente y lo mismo pasa con la energía eléctrica para nosotros es muy agradable si estamos en casita en la tarde cuando sube la demanda de electricidad ya no vemos que se altere el voltaje o que haya cortes ¿por qué? porque entran a funcionar plantas de respaldo de la Comisión Federal para que atienda el incremento en la demanda que se da al atardecer anochecer porque todo el mundo en casa utiliza aparatos eléctricos la tele y hay mucho gasto en los comerciales y en la iluminación de calles alumbrado público y en anuncios publicitarios entonces uno ni se da cuenta porque uno tiene sigue recibiendo el fluido eléctrico hay que recordar que la electricidad no se puede acumular no se puede guardar la poquita que se acumula para los automóviles nada tiene que ver requeríamos acumulador gigantesco para poder guardar la electricidad que estamos consumiendo regularmente no hay manera como se genera la electricidad se consume por eso cuando sube la demanda en la tarde noche entran otras plantas a funcionar y la calidad la suficiencia y tarifas digamos que no den subsidios pero razonables que protejan la economía popular y que protejan la economía y los costos de las empresas mexicanas o las que operan en el país es fundamental y esto solo lo pueden garantizar un sector público manejado sin corrupción no lo pueden manejar las empresas privadas porque siempre van a la gandalle y a la máxima ganancia no les importa pasar por encima del interés nacional del público en general el único que puede garantizar el bienestar de la sociedad y proteger los intereses de la comunidad es un gobierno que tenga esa visión y honesto con el que el que encabeza a nivel nacional el presidente López Obrador muy bien pues doctor José Luis Manso le agradezco mucho que haya podido estar acompañándonos además viene de otra ciudad cosa que le agradecemos enormemente pues al contrario un gusto platicar con ustedes y estamos a sus órdenes y un gusto platicar con el público y gracias a todos ustedes por habernos acompañado esto fue Resiliencia en Línea de Código Libre como siempre gracias a Gerardo a Felipe a Jaime en producción y pues nos vemos la siguiente descansen Código Libre Código Libre Código Libre